El teatro en Cartagena se escribe con mayúsculas, no solo por los grandes artistas que ha dado a la ciudad y por la gran afición a este arte, también por esta gran edificación, la más antigua de la región y de una gran belleza e historia. Estamos en un lugar privilegiado, en el Teatro Circo Apolo, para hablar cómo no de teatro y de lo que aporta la sociedad. Pues me encuentro tremendamente feliz esta mañana porque estamos en este espacio tan emblemático que es el Teatro Circo Apolo del Algar, que sí, cada día lo conocen más espectadores, pero que todavía es una realidad que está por descubrir, vaya, y espero que puedan muchas más personas conocerlo y asistir a él. Y esta mañana, pues, un evento tremendamente especial y tremendamente también importante para nosotros, como concejala de servicios sociales, pero como persona amante del teatro desde siempre. El hecho de estar aquí no es una casualidad, es porque realmente es un espacio acogedor, un espacio que permite que cualquiera que se quiera acercar al teatro lo haga a través de este espacio. Estamos en un espacio de más de 100 años, en concreto 106 años tiene ya este Teatro Apolo y sigue, pues, con las mismas ganas y con la misma vitalidad que el primer día. Y esta mañana, además, que nos acompañan cinco grupos de teatro de la Unidad de Mayores, de la Concejalía de Servicios Sociales, de los que, por ellos no pasa la edad, que están encantados, a pesar de la edad que tienen, de seguir activos, seguir vivos y hacerlo a través del teatro, lo cual tiene muchísimo mérito por todo el sacrificio y todo el esfuerzo y todo lo que entraña. Y esta mañana, pues, han pedido venir a hacer una tertulia aquí, a hablar de teatro, a contar sus experiencias, a compartirlas con otras personas. Y, bueno, esperamos que esto también sirva, pues, para acercar a mucha más gente al teatro. Es una actividad fantástica, no tiene edad, desde los más pequeñines hasta los más mayores pueden participar y pueden hacer actividades teatrales. Y, bueno, decir por último, ya como también a modo de presentación personal, que este teatro cuenta con una compañía estable de teatro, hace ya seis años de ello, y, bueno, yo soy la directora de esta compañía, a ello me dedico en los ratos libres que no tengo, en los que no tengo, pero, bueno, muy feliz, muy feliz de poder, contribuyendo, de la forma que sea, a ampliar y a mejorar el campo del teatro. Llega el momento de nuestra cita con los protagonistas de este recorrido. Ha sido un año muy duro para ellos, las actividades que tenían organizadas se suspendieron y ahora es el momento del reencuentro, de subir al escenario, pero no para actuar. Es para contar lo que para ellos significa el teatro. Vienen acompañados de sus parejas y amigos. Para comenzar, Mercedes les introduce en la historia del Teatro Apolo. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias, Mercedes, por recibirnos aquí en este maravilloso Teatro Apolo. Estamos encantados. Los grupos que han venido se han sentido felices de que la grabación de esta tertulia se pueda hacer aquí. Les hacía una ilusión enorme en que me he visto de que no vinieran todos, porque no podíamos en las condiciones en las que estamos y entonces, bueno, pues estamos muy, muy contentos. Yo tengo la suerte de dedicarme a una tarea maravillosa. El Teatro de Mayores me ha proporcionado, yo creo, más cosas a mí a favor del trabajo que realizo que lo que yo a lo mejor haya podido entregar a mi gente, a mis grupos de mayores, porque es maravilloso. Tú, como mujer de teatro, lo sabes que las vivencias del teatro generan una familia, generan unas sensaciones y una realización cuando hacemos las representaciones maravillosas. Hoy nos acompañan representantes de cinco grupos. He querido que nos acompañara la representación del primer grupo que se formó en el ayuntamiento en Servicios Sociales en el año 89, formamos el primer grupo, el Grupo Seinete, y aunque ya dejó de trabajar hace unos años, hace un par de años que, bueno, tres años en concreto, que finalizó su tarea de teatro, pero sí fue el primer grupo que se formó. Han sido 27, 28 años maravillosos, donde hemos podido actuar en Cartagena, por Murcia, incluso hemos salido fuera de la región. Y, bueno, yo quería que estuviera presente porque el Grupo Seinete fue el que dio paso a todos los demás grupos que vinieron posteriormente. Se ha hecho teatro en distintos clubes de mayores donde lo han solicitado. Algunos ya no han continuado por distintas circunstancias y otros han permanecido casi, algunos ya casi tanto tiempo, casi como Seinete. Nos van a acompañar el Grupo de la Aljorra, que fue el siguiente que se formó. El Grupo de la Aljorra también va, ya creo que va a hacer 21 años que lo formamos y ahí están permanentes con la misma ilusión. No nos cansamos, la creatividad de formar cada año un nuevo montaje nos llena mucho porque no nos cansamos, ya somos mayores. Yo también ya he cumplido unos años y me noto que me genera un entusiasmo el afrontar una nueva obra y la Aljorra que lleva con nosotros 21 años le pasa exactamente igual. Ahora nos están diciendo que están ahí inquietos por intervenir en la tertulia. Nos están diciendo, Paqui, al curso que viene ya tenemos que empezar, que nos dejamos la obra a medio montar y hay que estrenarla. O sea, que siguen teniendo esa ilusión. El Grupo de la Puebla vino también posteriormente, un grupo maravilloso. ¿Qué voy a decir yo? Que además es mi pueblo, donde yo vi la primera obra de teatro con muy poquitos años en una bodega que teníamos en el pueblo y ahí fue donde yo, siendo muy pequeñita, me subí por primera vez a un escenario y ¿quién me iba a decir a mí que yo luego iba a ser la monitora del grupo de teatro? De aquellas, de algunas personas que yo vi en aquel escenario siendo jóvenes, ahora los tengo en mi taller de teatro. Maravilloso yo, aparte de la Puebla, es que tiene, también le pasa como a la Aljorra, que están deseando ver qué obra nueva vamos a hacer y cómo va a ser, a ver, y qué papel me vas a dar. Bueno, cuando vamos a repartir papeles, tú lo sabes, con mucho cuidado, porque uno piensa, sí, sí, yo este, y luego, mira, mejor el otro, qué tal. Pero bueno, me respetan mucho, además me hacen mucha ilusión porque me dicen, no, no, Paqui, tú eres la directora, tú lo que nos digas, te hacemos caso. Y yo, aunque algunos son, pues como yo he sido niña en el pueblo, eran personas mayores y ahora me tratan con un respeto a mí maravilloso. También nos acompaña el grupo de Molinos Marfagones, que también tiene una ilusión, bueno, quien nos acompaña en concreto, me dice, Paqui, ya, cuando vamos a empezar, que yo ya la memoria me está fallando, como no siga estudiando. Y también ahí en Molinos, la verdad que se ha generado un grupo muy bonito, que también a ellos les gusta mucho salir a actuar fuera. A Molinos Marfagones, cuando nos llaman fuera, por eso me gusta prepararle pequeñas obras para poder, cuando hay alguna actividad de mayores, donde alguna semana cultural o algo así que podamos intervenir, a Molinos les encanta salir fuera a actuar. También nos acompaña el grupo de Santana. Fermina, su presidenta, entonces quería cambiar los talleres que tenían en aquellos años, por otra cosa diferente y tenía compañeras que les gustaba escribir, que les gustaba la poesía y decían, ¿por qué no podemos hacer también nosotros teatro? He dicho que quería que estuviera Sainete porque Sainete ha representado en todos estos clubes de mayores, donde después hemos hecho teatro en el propio club. Por eso era como una llamada a ánimo, que todos podemos hacer teatro, todos somos capaces de hacer teatro. Y por esa razón yo creo que todos los que veían que había mayores y gente muy mayores decían, pero si son muy mayores y aprenden tanto texto, ¿por qué no lo voy a poder aprender yo? Pues yo por eso también quería que Sainete estuviera y la verdad que lo que me gustaría, como tú bien has dicho, que lo que Sainete hizo con aquellos grupos entonces, todos los grupos lo hagamos ahora a través de, gracias a través de esta grabación que Telecartagena nos está proporcionando, para hacer un llamamiento a aquellos grupos, a aquellos clubes de mayores que quieran realizar teatro, que se animen, que aquí está la monitora del ayuntamiento a su servicio para crear un nuevo grupo. De nuevo, darte las gracias Mercedes por la ocasión tan maravillosa de poder hacer esta tertulia aquí. Y gracias también a Telecartagena que nos facilita todos estos medios para poder hacerlo. Gracias. Son las anécdotas y vivencias de Flor y Juan José, Milagros, Pedro y Fermina, pero representan a un grupo mucho más grande de cartageneros amantes del teatro. Un teatro que les aporta confianza, atención, agilidad, memoria, capacidad expresiva, genera vínculos a tu estima y diversión. Desde la concejalía animan a fomentar el teatro a todas las edades, pero en particular para los mayores. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Este grupo tan fantástico de jóvenes amantes del teatro. No, 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 no se ría nada, de reírse nada. Bueno, para nosotros ya lo sabéis, ¿no? Vosotros algunos ya habéis visto, algunos habéis venido aquí ya, ¿no? No es la primera vez que estáis, otros lo conocéis por primera vez. Y algunos nos habéis visto cuando hemos ido el grupo, el grupo nuestro, la compañía nuestra a actuar a vuestro pueblo, también nos habéis visto. Sabéis que soy un amante del teatro total, total. Por eso cuando Paqui me dijo la opción de hacer esta tertulia, de grabar esta tertulia aquí en el Teatro Apolo, por supuesto que le dije que sí, porque era el mejor sitio. Es que mejor que aquí no se podía hacer en ningún sitio. Y os quiero comentar pues un par de cositas sobre este teatro. Estáis en un teatro que tiene más de 100 años, más de 100 años. No hay otro teatro como este, de la antigüedad de este, en toda la provincia de Murcia. Por supuesto, Cartagena no tiene un teatro así para nada, para nada. Ha sido restaurado y bueno, pues ahora ahí estamos un grupo de personas, una asociación que nos dedicamos pues a mantenerlo vivo, abierto, con actuaciones, porque realmente la importancia de un teatro está en eso, en el que esté abierto, en que esté vivo y en que la gente venga, en la gente actúe y en todo eso. Entonces, pues comentarles que el arquitecto que hizo este teatro hizo otras cosas que a lo mejor les suenan y las conocen también, como por ejemplo la Casa del Piñón en La Unión, o por ejemplo la Casa del Reloj en San Pedro del Pinatar, también es otro de los sitios que hizo este arquitecto, Pedro Cerdán. Y bueno, ha pasado por muchas vicisitudes y también decirles que el hecho de que se llame teatro, circo, Apolo, no es así por casualidad, es porque era circo también, por eso tiene esta forma redonda y por eso si miran arriba pueden ver incluso unas anillas que todavía permanecen de cuando colgaban los trapecistas o aquí corrían los caballos, o sea que aquí se quitaban las butacas, era teatro-circo. Bueno, se han hecho muchas más cosas, se han hecho combates de boxeo y cosas por el estilo, pero nosotros estamos muy contentos de que se haya restaurado como teatro, que funcione como teatro y que realmente la vida que tiene ahora mismo, que es bastante, es como teatro. Así que bienvenidos aquí esta mañana, espero que paséis un ratito agradable con estas cuestiones que os va a plantear Paki para comentar sobre vuestro grupo de teatro y venga, mucho ánimo a todos. Gracias. Pues sí, estamos muy contentos de estar aquí en este escenario maravilloso, por fin pisamos el Teatro Apolo, aunque no estamos actuando a ver si en alguna ocasión podemos venir a actuar, ¿verdad? Y os quisiéramos hacer unas preguntas y que nos contarais un poquito vuestra experiencia en el Teatro de Mayores, que Servicios Sociales tiene repartido en distintos clubes de mayores, en distintos talleres de teatro en los clubes de mayores. Ánimo a que empecemos a intervenir, yo me gustaría que empezara Flori, Flori que es nuestra representante del grupo Sainete, del primer grupo que se formó, luego a continuación me gustaría que interviniese Juan José, Juan José pertenece al grupo de la Aljorra, Aljorra la Bella, que también seguro que nos va a contar su experiencia maravillosa con el teatro, la Puebla, mi querida Puebla, con milagros aquí, que nos va a contar cómo se fundó ese primer grupo de teatro de mayores, Teatro de Siempre de la Puebla, que no lo formé yo, que ahora tenemos ese nombre, pero ese nombre se debe al primer grupo que se formó en la Puebla, y después va a intervenir también nuestro querido Pedro de Molinos Marfagones, que está deseando que empecemos a hacer teatro, ¿verdad Pedro? Y a continuación, ya para cerrar, Fermina, que también es una gran aficionada al taller de teatro y que quiere que se continúe haciendo en Santana. Bueno, pues me gustaría que nos contaseis cómo empezó vuestros distintos grupos de teatro, cómo se originaron y por qué se eligió un taller de teatro en vuestro Club de Mayores. Pues fuiste tú, precisamente, que yo estaba en una convención grande y le dijiste a la compañera, dile a aquella que se venga para acá, me hiciste ir sitio y yo fui, te llevé unos libros, queriendo sin querer, pero ahí entré. Juan José, ¿cómo se originó el grupo de teatro allí en la Aljorra? Porque aquel grupo de inicio no lo formé yo. Según las referencias, el teatro se formalizó en el año 2003-2004, fue la promotora doña Carmen Sánchez, una profesora del Colegio Miguel de Cervantes y comenzaron ocho señoras del pueblo, porque entonces no había hombres que actuaran. Muy importante, porque los hombres vinieron cuando yo empecé a empujar, ¿verdad? Sí, 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 los teatros son de hombres y mujeres. Entonces, después, yo ya me incorporé en el año 2012, 2011 o 12, y algunos otros compañeros, con lo cual ya se amplió el grupo. Pedro, tú perteneces al grupo de Molinos Marfagones, uno de los últimos en formar y que también están permaneciendo bastante tiempo. ¿Cómo se formó tu grupo? ¿Nos puedes decir? Bueno, mi grupo se formó de la siguiente forma. En los Molinos Marfagones yo tengo amistad con la presidenta de la tercera edad. Y le insistí muchas veces, le insistí muchas veces, porque no había monitora para el teatro. Hay monitora para gimnasia, para bolillo, para estadística, había todo, pero menos para el teatro. Y al final y al cabo pude conseguir que viniera una monitora para el teatro, que eras tú. Entonces, verás que me agredió mucho que fueras tú. En el momento tuvimos contacto contigo y lo primero que hicimos, ¿te acuerdas que eras un monólogo? Sí. Que salieron de maravilla, en aquellos tiempos salieron de maravilla. Es un monólogo, gracias a ella, lo hicimos varias veces en los Molinos Marfagones. Y después salimos también a representarlos fuera. Salimos fuera, salimos a ver que fue en San José Obrero, en Aljorra y en Santana. Vale, o sea que saliste fuera. Porque salieron, eran los primeros. Teníamos un grupo de personas mayores de 75 a 85 años, tú vayas, y salieron de maravilla. Entonces, al salir también, nos metiste en el teatro. Fermina, perteneces al Grupo de Teatro de Santana y creo que tienes algo que ver con la creación del Grupo de Santana allí. Algo te afecta, ¿verdad? Cuéntanos cómo se formó. Bueno, pues se formó porque llevaban ya el club, es de los más antiguos que hay por la zona, esta de Cartagena, de mayores. Era uno de los más antiguos y siempre estaban haciendo talleres de manuales. Entonces, yo cuando entré, quise coger un poco de cambio y digo, vamos a hacer teatro. Porque aparte de eso, pues me gustaba porque, como dicen los compañeros, para la memoria, para muchas cosas. Y que la gente iniciarla en otra cosa, que no fuera siempre el mismo sistema. Entonces, pues la verdad es que fue así. Milagros, perteneces al Grupo Teatro de Siempre de La Puebla. ¿Qué nos puedes decir de los orígenes de aquel teatro, de aquel primer teatro que se formó, que ha dado pie al que tenemos ahora? Pues sí, mira, me vas a permitir que te diga que para mí es un orgullo, porque Antonio López, mi hermano, fue el que creó el Grupo Teatro de Siempre. Fue un gran actor y muy buen director. Y él fue el que inició. Y fue también el que dijo, ya cuando tú ya entraste a trabajar en el ayuntamiento, Pagui está con un grupo de mayores, de hecho, te llevó allí a la fiesta de La Puebla en los años 90, no te puedo asegurar 90 y tanto, fuiste con tu grupo de Sainete y nos gustó y nos encantó. Y entonces ya nosotros queríamos que tú estuvieras con nosotros. Yo doy las gracias a la Concejalía de Servicios Sociales porque conseguimos que te llevaran allí. Y entonces, pues para nosotros no eres una monitora, no. Tú para nosotros eres nuestra directora, que nos has ayudado mucho. Bueno, bueno. Que nos has hecho a veces papeles que nos costaban mucho de interpretar, pero tú nos has moldeado. A mí me ha costado mucho. Sabes tú que has trabajado mucho conmigo, pero al final lo has conseguido. Bueno, tú también eres una mujer de teatro, de teatro de siempre, de siempre, desde pequeña. Lo he comentado al principio de este vídeo, que el primer teatro que yo vi fue en nuestro pueblo, en La Puebla, y ese gusanillo ya lo cogí y lo tengo ya de por vida. Y tú, a ti te pasa igual, milagros. Te encanta el teatro. Tuve la suerte de vivir, de nacer en una familia donde había una persona que vivía para el teatro, el cine, la fotografía, lo combinaba todo. Sí, en nuestro pueblo, Antonio, fue muy importante para formar ese grupo. Y también me gustaría saber, o nos gustaría saber, por qué, personalmente, cada uno de vosotros os unisteis a un grupo de teatro, a un taller de teatro. Yo, siendo bastante joven, 20 años aproximadamente, participé en una obra de teatro en Tallante, que es donde nací, que se titulaba Anacleto se divorcia. Muy bien, importante obra, sí. Y después, en La Aljorra, pues he participado en varias otras, por ejemplo, Escuela de Millonarias, que viene mi marido, y quizás algunas otras que se me olvidan. Las casas de cartón, también, bueno. Y, por supuesto, lógicamente, ¿por qué os gusta hacer teatro? Y una cosa muy importante, ¿en qué creéis que os beneficia hacer teatro? Bueno, para nosotros nos ha dado mucha felicidad, nos ha abierto mucha esperanza, nos ha dado muchos estudios, no estudiábamos ni leíamos. Yo era un señor que tenía un comercio y estaba trabajando las 24 horas del día, así me pretendía a estudiar, a memorizar, a memorizar. Y, sobre todo, además, eso sí lo tengo siempre presente, meterme en el personaje de lo que va a representar. Eso me lo metían perfectamente. Lo estudiaba, diciendo, yo soy el novio y tengo que ser como novio. Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Y lo aconsejas, Pedro, o tú aconsejas a los mayores que hagan teatro? Sí, a los mayores sí, porque nos abren la inteligencia, nos abren el estudio, porque estudiábamos cuando éramos jóvenes o cuando era chico, pero hay que ahora, estudiar ahora. No te arrepientes de hacer teatro. ¿Y yo, eh? No te arrepientes de hacer teatro. No, no, no me arrepiento, al contrario, me gusta y sabes tú que yo estoy pendiente del teatro, porque esa hora y media que nos tirábamos, sobre todo en los ensayos, nos leíamos de bomba, porque cada uno contaba una historia distinta, ¿sabes tú? Vale. Y eso, pues, no abre mucho a nosotros, sobre todo a la tercera edad y más a los 72 años que tengo. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. No, gracias a ti. Hombre, el gustarme me gustaba de siempre, lo que pasa que un poco de timidez no me atrevía yo a entrar ahí, no sabía si iba a ser capaz o no, pero bueno, entré y la verdad me hizo mucho bien, porque tienes que memorizar y, en fin, eso es bueno para nuestros jóvenes años que tenemos. Y actuaste fuera también, ¿verdad? Sí, sí, fuera de... ¿Dónde estuviste actuando? En Marfagones y luego estuvimos en, me parece que estuvimos aquí en El Algar, en un centro de mayores. En un centro de día. De día, sí. Y en la Aljorra también. Bueno, me aporta la buena convivencia en el grupo y, por supuesto, el buen hacer tuyo de llevarnos para que seamos capaces de desarrollar la obra, porque si no, no sería posible. Bueno, bueno, bueno. La materia prima soy vosotros, importantísimos componentes del grupo y animados a lo que yo os proponga. Y, escucha, Milagros, ¿en qué crees tú que puede beneficiar el teatro a las personas mayores? Ya lo han comentado antes. Igual que hacemos ejercicio físico, nuestra mente también necesita ese ejercicio. De memorizar, leer, estudiar, luego también el contacto de todo el grupo, lo comentaba con Fernando. Nosotros sabes que somos un grupo como de familia. ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta el teatro o por qué? Sí, me gusta el teatro. Siempre me ha gustado mucho cosas de letras, escribir y cosas de estas y leer. Es lo mío. Y entonces, pues, me gustaba, me gustaba. ¿Le ves beneficios al teatro, claro? Sí, bastante. Bastante. Porque, primero, por la memoria, ejercita un poco la memoria. Luego, el compañerismo que hay, la gente muy unida. Nos reímos, pasamos unos ratos muy divertidas. Eso es común a todos los grupos. Todos los grupos decís que la familia es muy importante, la familia que se genera en el teatro. Luego, fue el club, nos hicieron el club nuevo, lo que teníamos, sabes tú, cuando ibas, que era una casa alquilada. Siempre ha sido el club de mayores de Santana. Siempre ha estado en zonas de alquiler. Y cuando el ayuntamiento hizo el club nuevo, pues, lo hizo, pero no hizo escenario. Y ahí hicimos fuerza, que fue cuando vino, invitamos a Molinos Marfagones, que vino a hacer monólogo. Sí. Sí, hicieron monólogo. Y, claro, no teníamos escenario. Y de ahí salió que, a ver si nos animábamos, y se hizo un escenario, gracias a tu colaboración que apoyabas, al ayuntamiento. Que nos apoyó, claro. Y que nos apoyó, claro, que lo hizo. Y gracias a Dios hoy tenemos un escenario. Y desde entonces, pues, hemos hecho siete obras. Sí, sí, sí. Seis o siete obras. La esposa y la chismosa, la autoescuela Fittipardi, te has caído, Paco. También nos gustaría saber si habéis actuado fuera de vuestra localidad. Yo sé que algunos de vosotros habéis representado las obras de teatro que hemos preparado fuera de vuestra localidad, ¿verdad? Pues contarnos también algo sobre ello. La Aljorra ha salido a actuar fuera. Sí, bastantes veces. Por ejemplo, hemos estado en las Lomas de Pozo Estrecho, en Molinos Marfagones, en Miranda, creo. En San Isidro. En San Isidro, en Tallante, o sea que en varios, en, 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 esto de ahí de los dolores, que estuvimos. ¿En Santana? No, estuvimos en Molinos Marfagones también alguna vez, pero el grupo este de disminuido, perdón por la frase. Sí, estuvimos. En Prolán, en Prolán, estuvimos en Prolán. En Prolán, perdón. Sí, 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 porque allí también teníamos un taller de teatro y entonces participamos. O sea que hemos actuado en varias ocasiones en distintos pueblos. Vale, vale. Y, y bueno, ¿tienes alguna anécdota que contarnos de, de la Aljorra, del taller? Como anécdotas, quizá, quizá habrán surgido varias y quizá no, no sepa distinguir ninguna, pero vamos, todas, a mi entender, muy agradables. Nos hemos divertido, divertido muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Acuérdate la, la obra del fotógrafo, ¿eh? Con Paco Solano de rodillas, que nos acompaña entre el público. Y, 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 y la de, y la de Justino y la, la que era. Bueno, distintas obras en las que nos hemos divertido mucho. Muchas gracias, Juan José. Y, y la Puebla, le gusta poco salir a actuar fuera, le da un poquito de miedo por si, también hacemos unos montajes un poquito más, más complicados, difícil de trasladar decorados, en fin. Pero sí habéis salido, ¿verdad? Habéis salido a algún sitio. Sí, bueno, estuvimos en la Aljorra, dando la de Vámonos, y antes de estar tú con nosotros, estuvimos en el barrio de La Concepción, que hacen un certamen de teatro. Y entonces, eso lo dirigió Antonio. Sí, 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 sí. Y para finalizar, seguro que tenéis alguna anécdota que contarnos, que nos haga reír y recordar los buenos momentos que nos ha aportado el teatro. ¿Anécdota? Pues sí, porque precisamente en una de las actuaciones que hicimos, pues era una cosa que a mí me gustaba, porque decía, era una persona que no se acordaba de las cosas. Y entonces dije, pues eso me viene a mí perfecto, a mitad de las cosas se me olvida, pues ¿a qué venía yo aquí? Sí, fue aquello que representamos en una ocasión. Entonces, pues esa anécdota fue buena, porque me ayudó a desenvolverme un poco más en el teatro. Muy bien. Y sobre todo, en la anécdota, pues tengo una que es curiosísima, es el novio por internet. Sí, no, pero el novio por internet fue cuando lo hicimos en la calle Mayor. En la calle Mayor estaba el director de Cáritas, del Banco de Alimentos. Yo pertenezco también a Cáritas, en Molinos Malfagones, y no me conoció de cómo iba, vestido. Pero es que en el mismo papel, en Molinos Malfagones, uno de mis hijos le preguntaba a su madre, ¿cuándo va a salir papá? Y dice, pero esto así está actuando. Y yo, no, me extraña que mi padre sale así, de esa forma. Bueno, salí, eso, una biblia. Pero salió muy bien la obra, ¿eh? Además, me gusta mucho eso. No es entusiasta del teatro, Pedro, ¿no? Nada, nada. Muchas gracias. ¿Y tienes alguna anécdota que contarnos? ¿Milagros? ¿Recuerdas algo? Pues sí. Pues bueno, el grupo de teatro de siempre empezó en el año 1959. Pues tendríamos, éramos muy jovencitos, 13, 14, bueno, en esas edades, se hizo la obra Puebla de las Mujeres, de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, entonces, cuando ya tú te integraste a nuestro grupo, comentándotelo y diciendo, pues se cumplen 50 años de que hicimos Puebla de las Mujeres. Y entonces, en 2014 dijiste, vamos a hacer la obra aquella que vosotros empezaste y es el grupo. ¿Celebramos el 50 o el 40? Vamos a ver, de 59 al 14, 2014. Bueno, 50 años hicimos. Bueno, más o menos. Sí. 50 años después de haberla estrenado, vosotros, jóvenes, la volvimos a estrenar nosotros. Y mira, el que salía de Gura, don Julián, lo hizo exactamente. Las sobrinas también, Julia y Maruja. Volvieron a representar el mismo personaje que en su día, hace 50 años, lo hicieron. Y el más importante, Concha Puerto, porque la que hizo de Concha Puerto falleció, pero lo hizo su hermana y lo hizo con una ilusión y lo interpretó. Bueno, aquella segunda actuación fue… Un gran éxito. Un gran éxito. Muchas gracias, milagros. Siempre hay algo. Pero a mí lo que más me… Fue, como no habíamos hecho nunca teatro y no sabíamos manejar, porque la primera vez que hemos hecho teatro ha sido, ya te digo, hace 10 años. Somos de los más antiguos en años, pero más jóvenes en teatro. Entonces, pues, llevaste tú, para tocar el timbre, un timbre de bicicleta. Cuando había que tocar el timbre, tocábamos al timbre de la bicicleta. Y ese era el timbre que teníamos para… Sí, ese timbre me acompaña a todas partes, creo, el timbre de la bicicleta. El timbre de la bicicleta. ¿Qué hace de timbre? Sí, me hizo mucha gracia a mí. Hiciste también un personaje maravilloso en liquidación total de una señora que tenía la cabeza un poquito para allá y estabas estupenda. Sí, sí. Y te reíste muchísimo en aquella obra, ¿verdad? ¿Recuerdas algún momento…? No, no me ha cubierto, no me ha cubierto ahora mismo. Bueno, pero lo pasamos muy bien. Yo creo que, en definitiva, una experiencia también muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, lo pasamos muy bien. Y la verdad es que se ha entrado gente nueva, que es de lo que se trataba, que la gente va entrando nueva al club, que se vaya metiendo, porque tenemos muchas actividades, pero claro, teatro llama, teatro llama a gente nueva. Bueno, pues realmente tengo que deciros que he aprendido muchísimo esta mañana de todos vosotros. Además de identificarme también, porque, aunque a mí no me lo ha preguntado Paqui, pero yo también lo voy a decir, o sea, bueno, no mis orígenes en el teatro de cuando era pequeña, porque luego pasé muchísimos años de mi vida sin hacer teatro, sino que ya después, con este Teatro Apolo en marcha, pues a mí se me puso en cabeza que tenía que haber una escuela de teatro, y que tenía que haber una escuela de teatro y que tenía que haber una escuela de teatro. Entonces, lo primero fui buscando a los alumnos y luego busqué al profesor, porque claro, yo sola no iba a hacerlo. Entonces, empezó la escuela de teatro y a raíz de unos años con la escuela de teatro se inició la compañía. Y bueno, yo en la escuela de teatro sí estuve como alumna aprendiendo y luego ya cuando se inició la compañía, pues desde el segundo año de la compañía ya como directora. Y sí, y resumo mucho lo que habéis dicho, o sea, memoria yo tenía muy poca y yo sé que cuando empecé en la escuela de teatro me daba miedo que me diesen un papel porque yo decía, yo esto no me lo voy a aprender de memoria, yo esto no voy a ser capaz de decirlo. Entonces, cuando te subes al escenario y eres capaz de reproducir una cosa que te has aprendido, que la mantienes aquí, que no la olvidas y que además tienes personas ahí sentadas que te están viendo, que te están escuchando, que se están riendo, que están llorando, que se están emocionando contigo, eso es una sensación única que solamente se puede sentir haciendo teatro. Entonces, yo os quiero felicitar, quiero felicitar a Paqui por supuesto porque sé que es estupenda con vosotros y que la adoráis porque lo hace fenomenal. Pero quiero felicitaros a todos vosotros, transmitirlo por favor al resto de los compañeros. Mi más sincera felicitación por todo lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Y bueno, también me gustaría hacer una llamada de ánimo a otros clubes que, bueno, pues a lo mejor algunos por miedo, otros porque no se atreven, otros porque no está la persona ahí que dé el tironcito, como habéis sido vosotros en muchos casos los que habéis dado el tirón, que eso es muy importante siempre que lo haya. Pues animaros, animar a todos a que entre las actividades que la concejalía os ofrece, que está la de teatro, pues que la cojáis. Aunque Paqui no dé abasto y no pueda, pues ya buscaremos más monitoras, ese no será el problema. Realmente los beneficios son tantos y tan grandes que nadie, nadie que se mete en un grupo de teatro se arrepiente. Al contrario, como han dicho antes aquí también. El grupo llama a más gente cada vez que quiere participar. Así que mi ánimo a todos a que entréis en el mundo del teatro, que de verdad, de verdad, que no os vais a arrepentir. Muchas gracias a todos y buenos días. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Bueno, ya sabéis que hemos estado todos en parón obligado por culpa de la dichosa pandemia. Porque claro, hay actividades que sí ha podido mantener la concejalía de forma online, se han podido seguir haciendo talleres, manualidades, gerontogimnasia, gerontogimnasia, pero el teatro era como más complicado. Entonces, pues como el deseo de todos es unánime y esperamos que a partir del verano ya las cosas estén un poquito mejor con todos los mayores vacunados, etcétera, pues las actividades se van a retomar. Así que a partir del verano volvemos a hacer el teatro. Volvemos a repetir aquello de arriba el telón y que empiece la función. Ya solo queda esperar que lo antes posible llegue la elección de la obra. También el reparto de personajes, el estudio del guión, los ensayos, para por fin enfrentarse a su público en un teatro como este. El teatro Apolo nos despide, pero sabe que volveremos.